Mujer Quédate tranquila y deja la peleadera Mi vida ya está en otoño y la tuya en primavera Ya yo llevo medio siglo metido en la capotera Y tú con tu juventud que vuelves loco a cualquiera Si quieres mañana mismo se acaba la San Pabrera Yo no sé por qué motivo me aguanto tu gritadera Si yo soy un gandolero pa' coger una carretera Cuídese de que algún loco le arregle el tiempo a madera Y la ponga delgaita como una bestia fiestera Pa' que anhele al negrito que entrenó y crió la partera Música Yo soy un hombre tranquilo como Aguamana Pirera Pero por eso no dejo que me gobierne una fiera De treinta años que me quedan al final de la carrera No voy a ser el payaso que adorne su cartelera Todavía mi caballo rucio lo meto a la coleadera A lo mejor yo no tengo un físico de primera Pero con mi arte me ayuro dijo dama su ensuera Música Un artista como yo sonando por donde quiera No debe falta una renca que sirva de compañera Pa' no quedar en la vida como el pavo de la rubiera Música Música Música